Hola, la propuesta de esta presentación es suministrar herramientas para que trabajen con uno de los textos de la unidad número 1, el de Mario Montoya Brandt, un autor colombiano que se aproxima al pensamiento de Bobbio. El texto se llama Derecho y Política en el pensamiento de Bobbio, una aproximación. La idea de este autor es acercarnos las ideas de Bobbio, un autor italiano, a propósito de lo que es la fértil, compleja y diversa relación que existe entre Derecho y Política. Ahora bien, antes de comenzar a trabajar con los núcleos conceptuales centrales del texto, me parece interesante que podamos contar con algunas ideas operativas de algunos conceptos que nos van a servir. En primer lugar, quisiera que tengamos en claro qué es una hipótesis. En este sentido, no me interesa que trabajemos in extenso con esta cuestión, porque se trata de una temática inherente a la metodología de la investigación, pero sí es importante que tengan en cuenta que cuando hablamos de una hipótesis, en principio de lo que hablamos es de una respuesta posible a un problema, no a cualquier problema, a un problema de investigación. Y esa hipótesis demanda de ciertas acciones para poder determinar si es verdadera o falsa. Eso tiene que ver con la verificación de la hipótesis. Otra noción que me parece importante que trabajemos es el significado de la palabra modelo. ¿Qué es un modelo? Básicamente podemos decir que un modelo es una versión simplificada de la realidad. Ahora bien, imagínense que, les digo, piensen en un triángulo, arriba en un rectángulo y por encima en un círculo. Bueno, yo les puedo decir que esas figuras unidas representan las raíces, el tronco y la copa de un árbol. ¿Por qué es útil contar con un modelo? Porque justamente un investigador, gracias al modelo, puede aislar aquellas propiedades o elementos del objeto que está estudiando para poder trabajar con mayor comodidad. ¿Cuáles son las limitaciones de un modelo? Que ese modelo no es la realidad misma y que, por tanto, a la hora de trabajar con el referente empírico, tenemos que saber que existe esa distancia entre el modelo y la realidad misma. ¿Por qué les decía que era importante que manejemos estas nociones para examinar el pensamiento de este autor italiano, Norberto Bobbio? Justamente porque el texto tiene cierto nivel de abstracción, porque Bobbio nos presenta una hipótesis básica y trabaja a partir de grandes modelos. En concreto, ¿a qué me refiero? Podemos decir que en el pensamiento de Bobbio, tal y como lo trabaja Montoya Brand, a propósito de las relaciones derecho y política, la hipótesis de este autor italiano es que derecho y política están íntimamente vinculados por un elemento que tienen en común. ¿Cuál es ese elemento? El poder. Y la verificación de esa hipótesis de Bobbio tiene que ver con todas las acciones que despliega precisamente para determinar cómo se vinculan. Y lo hace desde dos ámbitos disciplinares. Cuando habla del derecho, lo hace desde la teoría general del derecho. Cuando habla de la política, lo hace desde la teoría general de la política. Ahora bien, hechas estas precisiones, es importante que tengan en cuenta que en unas diapositivas que van adjuntas a esta presentación, ustedes van a tener una guía de los principales contenidos. En el epígrafe, en la parte superior de cada diapositiva, está individualizada la parte del texto a la que corresponde cada una de ellas. Hecha esta aclaración, entonces es importante que situemos que, para trabajar en un alto nivel de abstracción a nivel modelos, Bobbio señala que, para analizar las relaciones existentes entre derecho y política, habrá de acudir a la metáfora de las dos pirámides. ¿Qué es esto? Pues bien, él representa al derecho y a la política, a cada uno de ellos, con una pirámide. Y en ese esquema podemos señalar que ambas pirámides estructuran los objetos que les son inherentes de manera estratificada y jerárquica. ¿Qué significa esto? Que en la pirámide derecho se asciende de las normas de menor jerarquía a las normas de máxima jerarquía situada en el vértice, situada en la cúspide, que es la norma fundamental, e igualmente en la pirámide de poder se asciende desde la base en distintos estratos de poder hasta llegar a la cúspide o al vértice, que es el sumo poder o el poder máximo, o en definitiva, la soberanía. Les decía, en este esquema de pirámides, ambas están contiguas, tienen las bases a un mismo nivel y ascienden hacia arriba hasta, en principio, una misma altura. Pero, sin embargo, esto va a variar según la mirada se sitúe en un campo disciplinar o en otro. ¿A qué me refiero? A que tratándose de la mirada del politólogo, en este caso, la pirámide de poder está un estrato por encima, la cúspide de la pirámide de poder está un estrato por encima de la cúspide de la pirámide de derecho. E inversamente, si la mirada es la del jurista, la cúspide de la pirámide de derecho, que es la norma fundamental, está un estrato por encima de la cúspide de la pirámide de poder, que es el sumo poder. Pues bien, es importante que tengan en cuenta esta dinámica que empezamos a situar entre ambas pirámides, la pirámide poder y la pirámide derecho, y que puedan tener en cuenta que al interior de cada una de ellas Bobbio delimita la presencia de tres criterios de valoración. ¿Cuáles son los criterios de valoración que operan al interior de la pirámide poder, legalidad, legitimidad y efectividad? Tratándose de la pirámide derecho, los criterios de valoración que operan a su interior son justicia, válidez y eficacia. Estos criterios de valoración que operan en cada una de las pirámides se vinculan entre sí en una relación de interacción dinámica. Interacción dinámica que ocurre en zigzag y que va vinculando a los criterios de valoración al interior de cada pirámide, pero también a los criterios de valoración cruzados de distintas pirámides. De toda esta complejidad, Bobbio lo que hace es detenerse en tres parejas de criterios de valoración para ver cómo funcionan. ¿Cuáles son esas tres parejas? La pareja legitimidad-legalidad, la pareja justicia-validez y la pareja efectividad-eficacia. ¿Qué es lo que vamos a tratar ahora de hacer? Justamente analizar cómo funcionan esos criterios de valoración emparejados. Primera pareja, legitimidad-legalidad. Primera cosa que hay que tener en cuenta, ambos criterios de valoración en esa dinámica de zigzag corresponden a la pirámide poder. En cuanto a la legalidad y la legitimidad, lo primero que tenemos que contar es con un concepto operativo para ver cómo se da esa dinámica de zigzag. Hablar de legitimidad y legalidad es hablar de un tópico permanentemente visitado por los estudios politicológicos, por el derecho constitucional, por las ciencias sociales en general. Y por tanto, solo me interesa que ahora contemos con un concepto operativo para poder trabajar. Entonces vayamos a hacerlo, a dar un significado de cada uno de ellos. Cuando hablamos de legitimidad, estamos hablando de algo que concierne al origen del poder, a sus justos títulos, al derecho de gobernar. Cuando hablamos, en cambio, de la legalidad, esta ya concierne no al origen del poder, sino a su fenomenología, a la manera en que específicamente el poder se ejerce. Y es importante que tengan en cuenta que ambas nociones a su interior funcionan a partir de una estructura bimembre. ¿Por qué? Porque siempre estamos cruzando a quienes mandan y a quienes obedecen, a gobernantes y a súbditos. Y en esta dinámica bimembre, entonces, cuando hablamos de legitimidad, de origen del poder, estamos hablando de la expectativa del gobernante de ser obedecido y correlativamente de la expectativa de ser, de recibir la obediencia de los gobernados. Cuando hablamos de la legalidad, estamos hablando de la expectativa en que una norma sea observada y correlativamente del deber de obediencia de los gobernados. Hechas estas precisiones conceptuales, en esta dinámica de cruce o zigzag que plantea Bobbio, hemos de decir que la legitimidad puede ser considerada la justicia del poder. Esto es, se vincula con otro criterio de valoración que corresponde a la pirámide de derecho. Si reparamos en la legalidad, hemos de decir que la misma es la validez del poder, que corresponde, de nuevo, a otro criterio de valoración de la pirámide de derecho. ¿Qué significa esto? Que en esta dinámica de zigzag que plantea Bobbio, existe una suerte de parecido de familia, de campo semántico común, es decir, de campo de significación común, entre, por un lado, la legitimidad y la justicia, y por otro, la legalidad y la validez. Y es interesante en que reparemos que, como prueba de la diferente noción de una y otra cosa, podemos concebir la existencia de legitimidad, es decir, de un poder que puede ser legítimo sin ser legal, e igualmente un poder que puede ser legal sin ser legítimo. Para tratar de hacer una aproximación más empírica a todo esto, tratemos de brindar un ejemplo. Si pensamos en un poder legítimo sin ser legal, pensemos en una revolución exitosa, en donde quien asigna el sentido es el victorioso. Para evitar derivas ideológicas complicadas, veamos un ejemplo histórico. Pensemos en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, los revolucionarios que reclaman la constitución de la Asamblea Nacional, en la que estén representados nobleza, clero y Estado llano, o tercer Estado, o burguesía, nadie piensa en el cuarto Estado, en los que no tienen nada, en los miserables, en esa significación literaria de la expresión. ¿Qué es lo que demandan en Asamblea Nacional? Demandan justamente una legitimidad democrática, demandan representación, y en este sentido demandan un poder legítimo, a una costa de sacrificar la legalidad que viene dada por la sucesión monárquica, que se corta porque termina el monarca decapitado. Si pensamos, en cambio, en un poder que pueda ser legal sin ser legítimo, pensemos en la última dictadura militar vivida en el país. ¿De qué hablamos? De que cuando el poder militar se hace cargo del gobierno, erigiendo un gobierno de facto a partir del 24 de marzo de 1976, se constituye un poder que es ilegítimo porque rompe con la sucesión de poder legítima, que era la democrática según nuestro texto constitucional, pero sin embargo van a invocar una legalidad que es la del estatuto, del proceso de reorganización nacional que relega a texto supletorio a nuestra Constitución. Hecho este análisis de esta pareja, vayamos a la segunda, es la que vincula justicia y validez. Ambos son criterios de valoración ya exclusivamente de una pirámide, de la pirámide derecho. Y en este sentido hemos de decir que la justicia, ¿qué es? Bueno, hablar de justicia es un tópico visitado en filosofía, en filosofía del derecho y a lo largo de toda la carrera, y sin embargo quizás no logren tener un sentido claro de lo que es justicia. Entonces, ¿qué les voy a brindar yo ahora? Un concepto de nuevo, meramente operativo. Definamos a justicia como la adecuación de la norma a ciertos valores. Cuando hablamos en cambio de validez, ya no hablamos de la adecuación de la norma a valores, sino de la adecuación de la norma a ciertos parámetros. Pueden ser formales, que tendrán que ver con el órgano del que surge el acto, o materiales que tienen que ver con justamente el ámbito del derecho del cual surge esa ordenación. Pues bien, hecha esta diferenciación entre ambas nociones, en la dinámica de zigzag que plantea Bobbio, nos dice que la justicia como criterio de valoración tiene proximidad semántica con un criterio de valoración de la pirámide de poder, que es la legitimación. En tanto que la validez tiene un parecido de familia, tiene un campo semántico compartido con la legalidad, que también corresponde ya a la otra pirámide, a la pirámide de poder. En definitiva, podemos en esta pareja situar proximidades semánticas entre legitimación y justicia, y legalidad y validez. Y de nuevo, como hablábamos recién a propósito de la pareja legalidad y legitimidad, cuando hablamos de justicia y validez, también podemos concebir ambas nociones sin la presencia de la otra. En este sentido, podemos hablar de una norma que puede ser justa sin ser válida, o una norma que puede ser válida sin ser justa. Cuando hablamos de una norma que puede ser justa sin ser válida, pensemos, por caso, en una norma que desafina los valores sociales en el contexto de su surgimiento, pero que no proviene del órgano competente o no corresponde a la materia reservada a ese órgano. Por ejemplo, pensemos en una norma surgida de una legislatura provincial que legisla sobre derechos de fondo, que es una materia reservada por el constituyente al Congreso Nacional, y resulta que esa ordenación recoge los valores sociales vigentes, pero sin embargo no surge del órgano competente. E inversamente, una norma puede ser válida sin ser justa en la misma situación si pensamos que el Congreso de la Nación legisla sobre normas de fondo, es decir, hay competencia, pero sin embargo no se aviene a los valores sociales. Entonces es una norma injusta, a pesar de ser válida. Y finalmente, hemos de detenernos en la tercera pareja, que es la que vincula eficacia con efectividad. Y aquí quiero que observen, que tengan en cuenta, que esta es la única de las tres parejas que analiza Bobbio en la que en la dinámica de zigzag cruza criterios de valoración de pirámides diferentes. Los anteriores eran o de la pirámide derecho o de la pirámide poder. Ahora, en cambio, la efectividad es un criterio de valoración de la pirámide poder, en tanto que la eficacia es un criterio de valoración de la pirámide derecho. ¿Qué es efectividad? Pues bien, un poder es efectivo cuando consigue obtener el resultado propuesto. Eficacia, ¿qué es una norma eficaz? Porque estamos en la pirámide derecho. Una norma eficaz es aquella que justamente consigue ser observada. Como ven, en ambos casos estamos hablando de la posibilidad de alcanzar el objetivo propuesto. En la eficacia, poder efectivo, que consigue el resultado. En la efectividad, perdón, en la eficacia, norma eficaz, aquella que consigue ser observada. Y en la dinámica de zigzag que plantea el autor, el poder efectivo depende de que las normas sean eficaces y las normas eficaces dependen de la efectividad del poder. Hay una mutua implicación entre los criterios de valoración de cada una de las parejas. Y finalmente, quiero que observen cómo la efectividad del poder en el largo plazo puede sustituir a la legalidad, en tanto que la eficacia de la norma en el largo plazo puede sustituir a la validez. Evidentemente, se trata de una cuestión con un alto nivel de abstracción. Yo lo que les recomiendo es que cuando trabajen con estas comparaciones al interior de cada una de las parejas, tengan en cuenta los criterios de valoración que corresponden a cada pirámide, y luego, cuando compongan el cuadro comparativo en el análisis al interior de cada pareja, tengan un concepto preciso y claro de cada uno de los criterios de valoración implicados en esas parejas. Y finalmente, es importante que tengan en cuenta que en el pensamiento de Bobbio, lo que él nos dice es que en las sociedades modernas jurídicamente organizadas, evidentemente, el derecho necesariamente remite a la política y la política remite necesariamente al derecho. Sin embargo, el autor se ocupa de precisar los alcances con mucha precisión de esa relación. Y en ese sentido nos dice, en primer lugar, que esa relación no es una disyunción, en el sentido de que ni todo es derecho, ni todo es política. Más bien, podemos hablar de una conjunción entre derecho y política. ¿Qué es una conjunción inestable? ¿Qué significa esto? Que ni siempre el poder se sobrepone al derecho, ni siempre el derecho se sobrepone al poder o a la política. Y es una conjunción no contentiva, en el sentido de que ni el derecho es contentivo de la política, ni la política es contentiva del derecho. Es decir, ni el derecho contiene a la política, ni la política contiene al derecho. En este sentido, y viene esta precisión que es bastante esclarecedora, la idea es que piensen al derecho y a la política como entidades autónomas, como entidades autónomas y diferenciadas, que en algunos puntos de la realidad se tocan, y la propuesta de Bobbio es que se usen los criterios de valoración de cada pirámide, que es la metáfora del poder y la metáfora del derecho, para analizar esas relaciones cuando derecho y política se toquen. Pero no piensen que existe una tercera entidad de naturaleza anfibológica, que es una mixtura de derecho y política. Existe el derecho y la política y puntos de contacto en los que se tocan, y el autor aporta elementos para poder analizarlos. En definitiva, lo que nos dice Bobbio es que en las sociedades modernas sumo poder y norma fundamental convergen en una relación en la que al interior de cada pirámide existe de parte, por ejemplo, de la pirámide derecho, la norma fundamental tiene condicionamientos de las normas inferiores. El sumo poder en la pirámide poder tiene condicionamientos de los poderes inferiores. Y en las relaciones entre ambas, en definitiva, tienen un vínculo de convergencia de fundamentación recíproca. En última instancia, el sumo poder necesita invocar a la norma fundamental y la norma fundamental, en última instancia, necesita apoyarse en el sumo poder. Y es así que, en este sentido, para concluir, es importante que tengamos en cuenta cuál es la concepción del derecho de este pensador italiano que subyace a todo su análisis. Y en este sentido, veamos que al derecho se lo puede entender como órdenes respaldadas por amenazas o como reglas acerca de la fuerza. Si nosotros pensamos al derecho como órdenes respaldadas por amenazas, esto implica que pensemos a la fuerza como una entidad externa al derecho, como una entidad externa al derecho con la sola función de respaldarlo, función instrumental de la fuerza, en cualquiera sean los fines del derecho. Si pensamos en cambio al derecho como reglas acerca de la fuerza, ya pensamos a la fuerza como un objeto interno al derecho. Y el derecho se presenta entonces como un discurso, como un conjunto de reglas que disciplinan a la fuerza. Y hasta aquí esta presentación. Trabajen con las diapositivas y, no obstante todo ello, trabajen también con el texto. No son muchas páginas, pero contienen mucha información y de cierto nivel de complejidad. Mucha suerte. Gracias.